a ver para que lo filmo a ver que tal avanzan de donde será la gente? de donde habrán traído los peones? de Camar con permiso nos vamos vamos avanzando por ahí vamos sigue la pista que se está construyendo de 20 cm como nos ha indicado uno de los miembros del Estado esperamos que esta vez se dure porque por acá transcurre la maquinaria pesada de la empresa de Yanacocha la empresa minera Yanacocha es muy pesada esta maquinaria estamos en la plazuela José Galvez miércoles 23 de septiembre acá tenemos la construcción de el moderno el moderno nuevo Descanso San Pablino antes Descanso San Pablino todos los diostos han sido deshabilitados para construir esta parte importante para el progreso de Chilete el nuevo Descanso San Pablino se dice que va a haber instalaciones de internet para toda la juventud un boulevard para todos los visitantes por el momento es un avance de la obra no se ha completado pero se espera que para la fiesta de octubre debe estar listo la construcción se ha avanzado bastante ya el personal de Casamarca ha venido a a dar apoyo acá a través de una subcontratista ha avanzado bastante ya para lo que en tres días cuatro días han avanzado bastante acá en tres días en tres días en tres días acá es la altura del restaurante Doña Berta bueno, este de acá es conocido porque los miércoles siempre se instalan acá las personas que venden ambulantemente podemos ver como siempre se instalan en este lugar aún no se ha habilitado un lugar seguro, compacto para toda la población puede comprar en un solo lugar sino que se han habilitado en dos calles la 10 de enero y esta que estamos viendo ya está toda la población bueno, ya terminando el mercado la bolsa de cemento han llegado ahora miércoles no, ayer el martes 22 por la mañana y bueno ahora nos ha parado está un aproximado de unas 300 a 500 bolsas de cemento para completar lo que se ha venido haciendo hasta el momento bueno tenemos que ver unas partes que falta limitar que de mi vida todavía estoy trabajando para todo esto terminarlo cuanto antes un poco hasta ahora hasta ahora ah hasta ahora hasta ahora hasta ahora Gracias.